¡Ajá! Los VIP decidieron y ganó Yugi. Ok, iba a ser lo de Aten primero, pero me puse a pensar y me di cuenta que Yugi merece un poquito más de reconocimiento. Yugi tuvo un crecimiento y una evolución fantástica. Yo personalmente no me imaginé que se transformaría en lo que es ahora, porque siempre estaba a la sombra del faraón. Y evidentemente me equivoqué, y por eso hoy vamos a hablar de él. Ah, por cierto, y algunos de estos momentos solamente ocurrieron en el anime. Y usualmente en mis videos trato de enfocarme en el manga, pero con Yu-Gi-Oh! es la excepción, no puedo demasiado talia e infancia, entonces... ¿Qué tal chicos y da? Y estos son los mejores momentos de Yugi. La quinta posición se la lleva el duelo que tuvo contra Bakura. Esta fue en esencia la primera vez en donde Yugi tuvo que resolver las cosas sin el faraón. Recuerdo que en la época donde vi que este duelo se iba a realizar, realmente no sabía cómo iba a ser Yugi. Primero porque no sabía si tenía la habilidad para esto. Es decir, ciertamente él había visto todo lo que hace el faraón, pero una cosa es ver y la otra es hacer. Segundo, le tocó Bakura. ¿Están locos? Ese tipo da miedo, solo miren cómo habla. ¿Por qué no aumentamos los riesgos? Ok, ciertamente Bakura tiene un porcentaje de derrotas altísimo. Incluso en su versión egipcia, pero ah, ¿qué quieren? O se enfrentaba a no solamente el protagonista de la historia, el cual claramente lo es con ese cabello imposible. Sino que también es uno de los tipos más tramposos que he visto. O si no, se enfrentaba a un tipo que se le caía la cara. ¿Cómo derrotas a alguien que ya de por sí no tiene cara? Pues no puedes. Ok, el punto es que Bakura no era un enemigo tan sencillo y Yugi lo vence. Y con otro mazo. Este fue el primer paso para que Yugi se diferenciara del faraón. Es un gran momento, pero creo que tiene otros mucho mejores. El puesto número 4. Perdón, solo me río de pensarlo. Resulta que un día Thea quiere tener una cita con el faraón. Atem King está muy viejo para estas cosas y literalmente es un man de hace miles de años. Y aparte que lo está esperando su novia egipcia, pues no estaba muy convencido. Por lo que Yugi acepta y le dice que no importa. Que no es necesario que salga, pero que él igual irá a la cita con Thea. Resulta que al llegar al sitio, Yugi le hace una jugada magistral de las suyas. Y cambia de cuerpo con el faraón. Atem no puede creer que su amigo lo echó a la hoguera. Pero bueno, ahí estaba Thea, lista para su zip. Yugi logró el sueño de muchos, inclusive el mío. Darnos unos momentos de mi pareja favorita de Yu-Gi-Oh. Ya sé, ya sé. No es un momento épico ni legendario del rey de los juegos. O bueno, depende. Para hacerle esta jugarreta al faraón, tienes que ser una especie de rey de los juegos. Tienen una cita que cada vez que la veo me mata de las risas. Especialmente desde que vi el episodio Abreach. El cual describe perfectamente el por qué este es uno de mis episodios favoritos. Ya sé que no es un momento milenario del destino. Pero el haberme regalado un capítulo de mi pareja favorita de Yu-Gi-Oh, man. Eso no tiene precio. Gracias, Yu-Gi. What the fuck? El tercer puesto ocurre en el famoso ritual con el faraón. Man, este es uno de los mejores duelos de la franquicia. Ocurren un montón de cosas. Y Yu-Gi tiene varios momentos grandiosos aquí. Pero este en particular, para mí, es el que merece el tercer puesto. Ya el duelo se encontraba en sus fases finales. Y Atem tiene en el campo al mago y a la mago oscura. Dos de sus cartas insignias durante toda la franquicia. Y Yu-Gi en vez de acobardarse, el man tenía un plan para esto. Y efectivamente, logra destruirle a los dos monstruos. Sin embargo, Atem también tenía otro plan. Y logra revivir a Osiris. El que vendría siendo el tercer monstruo insignia del faraón. Y Yu-Gi predice todo esto. Y logra cancelar la resurrección del dios egipcio. Yu-Gi aquí fue capaz de destruir a los tres monstruos insignia del protagonista. Sus tres cartas que usualmente siempre le dan la victoria. Los destroza en un turno. Este momento es increíble porque muestra que claramente Yu-Gi es superior al faraón. Usualmente cuando un villano veía a uno de estos tres monstruos, significaba una derrota. Esta fórmula la vemos a lo largo de Yu-Gi-Oh! Y aquí Yu-Gi rompe este molde. Aquí pudo efectivamente humillar y destruirle las condiciones de victoria. Al que había sido el protagonista del anime. Esto es algo que nadie ha logrado y ni creo que logren. Por eso, el haberle destruido las tres cartas insignias a Atem en un turno es uno de los mejores momentos de Yu-Gi. El siguiente momento creo que es el que define al personaje de Yu-Gi. O más bien, define a su versión actualizada. En el lado oscuro de las dimensiones tiene un duelo con Kaiba. Y miren, a mí me encanta Zeto. No es un secreto que es mi favorito de toda la franquicia, pero diablos, man. Este tipo estuvo toda la película faltándole el respeto a Yu-Gi. Lo menosprecia cada vez que lo ve. Incluso, hay momentos en donde le dicen la cara que no quiere tener un duelo con él. Que su duelo tiene que ser con el faraón. Zeto, Dios mío. Yo entiendo que con esa tecnología que desarrollas, eres más poderoso que Elon Musk y Bill Gates juntos. Pero ¿cómo vas a hacerle eso a este pobre niño? Y ahí, el que me equivoqué fui yo. Porque el pobre niño resultó ser Kaiba. Yu-Gi quien solo ha recibido faltas de respeto e insultos de Kaiba durante prácticamente toda la película. Con una confianza que si no supiésemos que Yu-Gi tuvo una evolución fantástica, yo jamás me hubiese imaginado verlo decir algo así. Y mucho menos con ese estilo. Fue tanto el impacto que me causó ver eso, que le hice una referencia a este momento a uno de mis primeros videos. ¡Kaiba-kun,必ず que te destruiré! ¡Kaiba-kun,必ず que te destruiré! Ahora, ¿por qué esto es tan increíble? Porque estamos hablando de Yu-Gi. Ese niño tímido cuyo deseo era tener un amigo. Desde siempre, incluso desde la temporada cero. Yu-Gi no veía a Kaiba como un igual. Siempre lo vio como alguien superior. Ni siquiera lo veía como un rival. Sin embargo, el faraón sí. Aten era el que siempre le hacía frente a Zeto. De hecho, el mismo Kaiba lo acepta en esta película. Diciendo que Aten afrontaba cada duelo y cada reto con una sonrisa. Y aquí hay otra cosa importante. En la versión japonesa, a Yu-Gi siempre lo trató con respeto. Bueno, respeto entre los términos de Kaiba. Pero al faraón sí que le cambiaba la profesión a su mamá, si saben a qué me refiero. Sin embargo, en esta película, por la obsesión que tenía Zeto, este olvidó por completo el trato que le daba a Yu-Gi. Como dije, de verdad lo pisoteó cada vez que pudo. En teoría, basándonos en cómo era Yu-Gi antes, esto debía afectarlo. Porque en esencia, esta es la primera vez en donde Kaiba realmente lo menosprecia. O al menos a esa magnitud. Pero en vez de salir afectado, Yu-Gi se pone en los pantalones y le dice que lo va a derrotar. Y lo logra. Ese niño tímido quien siempre estaba detrás del faraón, dio un paso adelante y se enfrentó al tipo más poderoso de esta franquicia. Sin miedo y de forma directa. Francamente, este momento prueba la grandiosa evolución que tiene Yu-Gi como personaje. Y nos demuestra que tiene lo que se necesita para ser el protagonista de esta franquicia. Sin lugar a dudas. Sí, todos sabemos cuál fue el momento definitivo de Yu-Gi. Obviamente es cuando trabaja de mesero y le lleva el saque a un asesino que... No, no, se me... Es cuando derrota a los tres dioses egipcios. Y sí, evidentemente esto fue un logro absurdo. Pero vamos a analizar todo lo que hay detrás. Primero tenemos el lado del faraón. Yu-Gi le ha visto la espalda durante toda la serie. Es Atem quien ha resuelto la mayoría de situaciones peligrosas, para no decir todas. Es Atem quien gana los duelos. Es Atem quien tiene el prestigio y respeto de sus compañeros. Hay una frase muy conocida que dice que si quieres ser el mejor, no debes superar a los demás. Debes superarte a ti mismo. Y este duelo es la definición de esto. Póngase en el puesto de Yu-Gi ahora. Estás combatiendo no solo con tu otra mitad, quien sabe todo de ti. También es el tipo con mayor prestigio del planeta. Es el rey de los duelos. Para Yu-Gi, este aumento debió haberse sentido como pararse enfrente del monte Everest. Tienes todas las probabilidades en contra. Y el niño las afrontó y las superó. Sin mencionar que Ishizu nos cuenta que Atem puede manipular su mazo a su antojo. Ya que controla su esteno. El man ni siquiera ve la carta que saca. El tipo tiene tanto poder que materializa lo que necesite. O sea, básicamente le está haciendo trampa. Y con todo y eso, Yu-Gi sigue. Ahora también tenemos la perspectiva de los amigos. Alguno que otro lo apoya, pero todos tienen dudas. Todos. Cosa que es lógica, porque como dije, Atem es quien ha estado al frente todo este tiempo. Sin mencionar a Kaiba, que literalmente dijo que se largaba. Ya que cuando Atem invocó a los tres dioses egipcios, ahí ya no había nada que hacer. Pero ahí, Yu-Gi los dejó en silencio a todos con una frase espectacular. Que al agregarle la destrucción de los tres dioses egipcios, la convierte en el mejor momento de Yu-Gi hasta la fecha. En la versión de 4Kids, Yu-Gi dice... Mejor se los muestro. Y debes estar aquí para despedirte de él cuando pierdan. Aunque la versión de 4Kids me gusta más, en la japonesa también dice algo similar. Y es igual de épico. Todos los espectadores se quedan sorprendidos. Hasta Atem se sorprende, es que ni siquiera él se esperaba que Yu-Gi pudiese decir algo así. Y no fueron solo palabras. Yu-Gi destruye a los dioses egipcios. El logro fue tal que aquí, Kaiba en la versión de 4Kids, le da uno de los mejores cumplidos que he visto en la historia del anime. Ahora puedo ver que me equivoqué, Mokuba. Él es el rey de los juegos. En la versión japonesa le dice otra cosa, pero que nuevamente no deja de ser épico. Yugi aquí no solamente escaló la montaña del Everest, la destruyó. Logró que todos se dieran cuenta de su valor y de su talento. Logró que Kaiba no solo se quedase, también logró que este le creyera. Debido a la grandiosa demostración de Yu-Gi, ahora Kaiba sabe que este puede derrotar al faraón. Ciertamente Yu-Gi más adelante acaba con los tres monstruos insignias de Aten, como dije en la tercera posición. Pero para ese momento ya todos sabían que el derrotar al faraón era algo posible para Yu-Gi. Aquí en este punto nadie creía. Todos tenían dudas y Yu-Gi al igual que a los dioses egipcios de Aten, las destrozó. Podrán pasar años, podrán sacar nuevos spin-offs, pero veo muy difícil que se logre superar un momento el cual no solo fue increíble por todo lo que representaba. Sino que fue un momento que construyó al personaje de Yu-Gi y le dio las bases necesarias para ser el verdadero rey de los juegos. Para ser el verdadero protagonista de Yu-Gi-Oh! ¡No te vayas todavía! Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres regálame un like, eso me ayuda muchísimo. Y si quieres apoyarme más, puedes unirte a los VIP en el botón de unirse que está aquí abajo. Ahí hay más información, hay muchos beneficios. Como hablar conmigo directamente en el super stream mensual. Y bueno, si quieres puedes seguirme en Facebook e Instagram como me dicen Dai. O en Twitter como Dai te dice. Listo, terminé mi discurso. De verdad, mil gracias por su apoyo. En serio, muchísimas gracias. Nos vemos, hasta la próxima.